Todos en algún momento de su vida han deseado ser millonarios, pero ¿cómo puede ser posible que casi todos fallen? Si bien se debe a muchas cosas, una de las más importantes es, sin duda, lo que piensa, y muchas veces las personas piensan cosas incorrectas y limitantes sobre el dinero que los acaban haciendo fracasar. Para que usted las evite y logre llegar a ser millonario como tanto desea, le enseñaremos las principales creencias que evitan que la gente se vuelva millonaria y así logre eliminarlas de su vida. Número 1. Trabajar duro, incluso en un trabajo que odio, me hará rico. La mayoría de las personas se comprometen con trabajos que consideran tolerables, y lo mantienen durante años mientras se preocupan simultáneamente por ser despedidos o por soñar con el día en que finalmente se jubilen, porque creen que es la forma más eficaz de enriquecerse. Como argumenta Adas Baiz, antropóloga del Instituto de Estudios Avanzados de Madrid, en su libro Nunca hemos sido clase media, como nos engaña la movilidad social, las ideologías de la clase media parecen estar indisolublemente ligadas a la meritocracia, que nuestro el trabajo duro nos lleva a donde estamos y luego, donde estamos debemos estar protegidos para asegurar que nuestro valor permanezca. Los ultraricos, por otro lado, creen en trabajar para la realización. Una vez que encuentran un trabajo que aman, invierten su corazón y su alma en él, tanto, de hecho, que se convierten en uno de los mejores en su campo, y son recompensados con una riqueza poco común. Cambie su forma de pensar, es posible hacer lo que amas y volverte súper rico haciéndolo. Encuentre una persona rica y exitosa a la que le apasione su trabajo. Pregúnteles cómo llegaron allí. Inspírese. Número 2. No puedo hacerme rico sin una educación formal. Los individuos de clase media creen que sus inversiones en educación formal determinan su riqueza. Pero si el secreto para generar riqueza eran las excelentes calificaciones, entonces todos los graduados universitarios con posgrados y doctorados serían multimillonarios. Los ricos saben que el éxito financiero tiene poco que ver con su capacidad para memorizar la información de los libros de texto. En cambio, creen que adquirir conocimientos específicos sobre cosas como cómo invertir o establecer contactos con personas poderosas tiene un impacto más fuerte en su patrimonio neto. De hecho, algunos de los multimillonarios más importantes del mundo tienen poca educación formal. El director ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell, con un valor estimado de 32 mil millones de dólares, según Forbes, abandonó la Universidad de Texas en Austin en su primer año cuando tenía 19 años. Y el cofundador de Apple, Steve Jobs, dijo una vez que abandonar Reed College era una de las mejores decisiones que jamás haya tomado. Cambie su forma de pensar, la educación formal no garantiza el éxito ni la riqueza. Si le encantan las ventas, por ejemplo, tome un curso en línea que fortalecerá sus habilidades en ese campo. Bill Gates ha atribuido gran parte de su éxito a la lectura de 50 libros al año. Pídale a un experto en dinero que le enseñe cómo invertir en acciones. Número 3. Hacerme rico no depende de mí. La persona promedio cree que ser rico es un privilegio que se otorga solo a unas pocas personas afortunada. Bais lo expresa perfectamente en su entrevista con Fatherly. Com, la mayoría de las personas que se identifican como de clase media creen que, sean cuáles sean las cartas con las que se enfrenten, sus esfuerzos e inversiones en educación, habilidades profesionales, propiedad de vivienda, determina cuánto dinero tienen. Si ellos terminan haciéndolo bien, atribuyen su buena fortuna a esas inversiones, continuó. Si no lo hacen, se culpan a sí mismos por haber invertido mal o insuficientemente. También es la forma en que juzgan las situaciones de otras personas. Mientras tanto, los ultra-ricos saben que, en un país capitalista, tienen derecho a ser ricos si están dispuestos a crear un valor masivo para los demás. Preguntan, si sirvo a los demás resolviendo problemas, ¿por qué no debería recibir una fortuna a cambio? Y como tienen esa creencia, su comportamiento los mueve hacia la manifestación de sus sueños. Cambie su forma de pensar. En lugar de concentrarse en cómo puede ahorrar más dinero en comestibles y facturas este mes, piense en nuevas ideas que tengan el potencial de solucionar un problema común. Número 4. La riqueza extrema cambia a las personas, para peor. Contrariamente a la creencia popular, el dinero puede ser una fuerza para el bien. Según mis entrevistas, la mayoría de la clase media tiene un conjunto de creencias, y filosofías que sugieren que el éxito, y el dinero convierte a las personas en opresores codiciosos, corruptos e indiferentes. Pero los campeones ricos saben que cualquier tipo de poder, libertad o liberación revela el verdadero yo de una persona. Si eras un estafador o un estafador antes de hacerte rico, por ejemplo, probablemente serás aún peor una vez que te hagas rico. Si antes era honesto, humilde y trabajador, puede convertirse en una persona aún mejor con mayores recursos financieros. Cambia tu forma de pensar. Si siempre te esfuerzas por ser una persona más amable y generosa, es probable que el dinero fortalezca tus buenas costumbres y características. Número 5. Jugar a lo seguro con su dinero es algo bueno. Las personas de clase media tienden a operar con una mentalidad de escasez, creen que nunca habrá suficiente de algo. Como resultado, son extremadamente conservadores con sus finanzas temen que, si pierden dinero, no podrán recuperarlo. Los ricos se vuelven más ricos al usar su dinero para ganar aún más dinero, sin mucho esfuerzo adicional. Tienen en cuenta los riesgos involucrados en esta estrategia, sabiendo que si bien las ganancias pueden ser repentinas y asombrosas, también habrá pérdidas en el camino. Los multimillonarios del mundo estudian constantemente sus inversiones, tanto las buenas como las malas. Saben que cuanta más experiencia tengan, más inteligentes se volverán y más fácil será para ellos reemplazar el dinero perdido en acuerdos de alto riesgo. Cambie su mentalidad, aumente su tolerancia a los riesgos apostando por usted mismo en la realización de una nueva empresa, inversión o asociación. Si aprende a confiar en su juicio, su confianza crecerá. Número 5. Es más importante enseñarles a mis hijos cómo ahorrar dinero. Centrarse únicamente en ahorrar dinero es la ruina secreta de las masas. No es que ahorrar sea malo, pero es el nivel de conciencia del que se origina lo que lo hace peligroso. Según una encuesta de T.Row Price de 2018 de más de mil adultos jóvenes, de 18 a 24 años, el 30% dijo que no fue hasta después de los 15 que sus padres les enseñaron sobre el dinero. Y de ese grupo, el 82% dijo que en su mayoría aprendieron sobre cómo ahorrar y ser frugal. Los individuos ultra ricos siempre buscan forma de duplicar o triplicar sus ingresos para poder disfrutar de la buena vida. Luego, invierten el resto de su dinero en cosas como acciones, bonos y bienes raíces. Las personas ricas que entrevisté ven el dinero como un medio dinámico de intercambio de bienes y servicios que deberían circular y crecer, y les transmiten ese punto de vista a sus hijos enseñándoles a invertir sus centavos. Cambie su forma de pensar, ahorrar es importante. Pero dé el ejemplo a sus hijos al enfatizar la importancia de saber cómo hacer crecer su dinero también. Muéstreles que invertir puede ser divertido, y que está bien gastar sus ganancias en cosas que los hagan felices. ¿Sólo vive una vez, no? Número 6. El dinero hace que la gente se sienta estresada y emocional. La mayoría de las personas nunca acumulan riquezas masivas porque ven el dinero a través de los ojos de las emociones negativas. Para cuando la persona promedio se convierte en adulta, se le ha lavado el cerebro para que crea que el solo hecho de hablar de finanzas conduce al estrés y la ansiedad, por lo que tratan de evitar el tema tanto como sea posible. Sin embargo, las personas más ricas ven el dinero por lo que es y por lo que no es, a través de los ojos de la lógica. Para ellos, es simplemente una herramienta que presenta opciones y oportunidades. Cuando se trata de elaborar estrategias sobre cómo ganar más dinero, dejan de lado sus emociones y dejan que la razón sea su guía. Como dijo una vez el escritor irlandés Jonathan Swift, un hombre sabio debe tener dinero en la cabeza, no en el corazón. Cambia tu forma de pensar, usa tu lógica para dictar tu estrategia financiera, y usa tus emociones para motivarte a mantenerte firme. Número 7. Estar cómodo es más que suficiente. Después de varias décadas de examinar encuestas, transcripciones de entrevistas y estudios, descubrí que, más que nada, la comodidad física, psicológica y emocional. Pero las personas económicamente exitosas aprenden desde el principio que hacerse ricos no es fácil, y que la necesidad de comodidad puede ser devastadora. Aprenden a sentirse cómodos mientras operan en un estado de incertidumbre constante. Ahí lo tiene, esto es lo que necesita eliminar de su día a día, y sus pensamientos si en verdad desea ser millonario, solo falta que empiece a aplicarlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!